Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, eres extraño, así que va Bebe tú dile a él, que antes que te hago, yo fui primero Cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces Adiós Adiós